Ha sido bueno y maravilloso, esta palabra se llama, quiere escuchar tu dulce voz, porque así debemos anhelar el alma en nuestro corazón, anhelar escuchar la voz del Señor, que es una dulce voz y preciosa, aleluya. San Juan 10, 27, nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos, aleluya. Gracias te doy, Señor, aleluya. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser, sé que me harías llorar, estremecer, me harías llorar, o reír, y caería perdida de ti. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Tentando el silencio en mi ser, escuchar con la palabra, señor, aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!